El municipio de Tulum, en Quintana Roo, han acaparado los reflectores a nivel nacional y mundial en las últimas semanas fue el caso de brutalidad policiaca en contra de la señora Victoria Salazar, mujer salvadoreña, que fue la que perdió la vida. Y volvió a ocurrir otro caso similar la semana pasada y ahora la situación ha provocado que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tome el control absoluto de Tulum y los elementos de esta municipalidad los han llevado a Chetumal para capacitarlos por seis meses, o por varios meses, dice varios meses. ¿Cómo califica usted esta acción del gobernador Carlos Joaquín y si usted como jefe del Ejecutivo Federal apoyaría con elementos de la Guardia Nacional para mejorar la conducta policial que existe en el municipio de Tulum? Esa es una competencia del gobierno del estado, sí estoy informado de que ellos intervinieron y la policía estatal está a cargo de la seguridad en Tulum. No puedo decir más, solo que nosotros siempre estamos en disposición de ayudar para capacitar, para formar, lo ha hecho la Secretaría de la Defensa y lo ha hecho la Guardia Nacional. Cuando se trata de policía municipal, cuando se trata de policías municipales que ya están muy echadas a perder y hay que intervenir, sí lo solicitan los gobiernos estatales. Entonces, nosotros estamos ayudando y estoy de acuerdo en la formación, en la capacitación, en los exámenes para ir depurando a las policías. Hay que hacer esos exámenes y se tiene que tener más cuidado a las policías. También no generalizar, porque hay buenos policías, no pensar que todos son violentos, torturadores, corruptos, hay buenos policías. Entonces, hay que estar supervisando constantemente. Y me parece bien lo que hicieron, de que si no hay confianza en la policía municipal, pues es facultad del gobierno, del estado, intervenir, que es lo que están haciendo en Tulum, para garantizar sobre todo la seguridad de la gente, garantizar que no se repitan estos hechos tan lamentables.